Música Momento en el cual mueres por los ácidos y el metano Música 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 Vale, vas tu, vas tu Uy, que juego Ah, la de Kiko Va a llegar ahí Tengo espalda Vale La tiro para delante Y ahora tengo 0 Voy yo Tengo 20 Vale, he matado al medio suyo Hay uno ahí Lo problem, lo problem Si, si hay problem No es que estaba seco desde hace un buen rato Pues tienes que coger más pasta Lo tengo dicho Y tu tienes que rotar bien y no robarme el booster Venga si, espabila Adárate a la jugada Venga si, lo sigo en verdad Venga, vamos a robar el booster este Me voy Te lo roba todo el mundo, no te quiero decir nada Casi todo me lo robas tu Vienes de mi equipo ¿Dónde espabila? ¿Se la come? ¿A ti? Vas tu, Rosy, te la dejo Le he quitado el turbo al otro Voy yo, voy yo Esa es tuya, primo En serio me va a echar, se ha pesado Tienes tiempo Ah, no, no, no tienes tiempo Si Salimos, salimos Al menos uno Voy yo Vale, vas otra Ahora tengo 0 Voy a intentar ir por el medio medio Si Sigue a tu No, no llega Llega el otro Se la come Open, 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 kick, kick, open Pero en pase No, esta ahí Cabro, cabro Hostia Ufff Vale, vale, ya tengo turbo Posición A ver si será eso Ah Te lo ganamos Te lo ganamos, eh No hay problema No me he petao ¿Pinch? Ah ¿Puedo ir yo si no llevas? Puedo ir yo si no llevas Tengo que tener ese cuidado, eh Tuya Ah, pues no tuya, eh Me he liao Se ha venido abajo ya, eh Se ha venido abajo He, he, he Ahora después de este, deja el mejor inicio de momento Que te has volado un par de veces y ya Esto no fluye Vale Vale Hay que mirarse mi tutorial, eh De speedflip ¿Quién? Venga, sí Macho, hago yo Si, vale Estoy atrás vuestro ¿Para ti? Bueno Chaque Vale, es nice El brillo de presa Vale, vale, vale Vamos Me hacen atrás derecha, cuidado Lo he visto Vale, me han robado todo el nitro ¿En backward? Sí Yo no llevo hasta Vale otra Se ha volado por medio Ah, es Opel, ¿no? Ah, no sé Puede ser buena, eh Tengo 20 boosts Ahí voy yo, me ha aparecido Le he jodido ¿Cómo queda? ¡Vamos! Vamos equipo ¿Cuántos boosts tenías, bro? Justo, justo, justo me ha aparecido Mira el boompeo, mira el boompeo, hermano Que buen boom Me ha aparecido justo el boost Me ha aparecido justo el boost Voy yo, eh Ah, vale Hostia, cuidado, eh Ahí llegaste uno, Kiko Buenísimo Estoy de día, eh Yo estoy de la derecha Voy yo Voy doble Llegas otra, eh ¡Ah! Que era un tiraco Madre, no cae, no cae Uy A ver, sigo yo Ay dios mio Me da miedo Me da miedo veros ir al kickoff, eh Cuidado, está ahí, eh Llegas tú, ¿no? A ver Jesucristo no sabe Pero se ha intentado ¿Vamos? ¿Medio? Hostia, me ha matado ¿Qué buena? ¿Eso? ¿Puedo yo? Free ¡Vale equipo! ¡Vamos! ¡Esa es! Hemos ganado Yo no me creo que hayamos ganado esto, eh A ver, solo quiero recordar Que cuando íbamos 1-3 A Kiko da la forfeit, eh A la forfeit A la forfeit Lo habéis visto todos, eh Es para hacer contra gafes, tío Es que os falta calle, de verdad Nosotros que explican un par de cositas, eh Tío, no pasa que juguéis por la noche y jugáis mejor que por la mañana Literal... No, la verdad es que no Por la noche soy una mierda, eh Yo no, yo por la noche me... Me noche... Ah, no sé dar Por la noche se... ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Me noche por la noche! ¡De la noche! Coño, por la noche me siento mucho más ligero No sé por qué ¿Para arriba? A ver, tengo uno haciéndome pre-jam Bueno, es que... A lo largo del día el cuerpo pierde un porcentaje de peso Así que a lo mejor por eso... Literal... Yo creo que es por eso ¿Me has llamado gordo? ¡Oye, Kiko! A ver, rota, chaval, rota Que aquí el que estaba en el primer paro... ¡Que lo has chetao! ¡Que bueno eres! ¡Que bueno eres, Rodri! Seguid peleando, es que ya tiro yo pa'lante Nah, es que... Aquí estamos dando mala imagen Es que la confianza da asco, eh La confianza da asco Es que si no se puede... El profesional y el coach Están ahí de manitas, eh La confianza da asco Puedo izquierda, Rodri Al turbo, al turbo va Voy... Voy al turbo Si va al turbo, Marco Esta es mía A ver... Te estás moviendo, eh No a presión A ver... Bueno, a ver... Godiva Pero... He hecho un poco... Un poco mierda, la verdad Estoy atrás vuestro, eh Ostias... Equipo me viene a petar Tres contra uno Esas suyas... Esas suyas... Esas suyas... Esas suyas... He podio... Estoy en medio, eh Una ahí rapilla Se engancha... Toma, 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 eh Ojo... Que pena... Este me quiere pegar, yo creo, eh No, no, no hay nadie pa' pegarte, eh Ese es DBDS, seguro Eso va a gole... Que va afuera, dice Viva Gonzalo Espera, coño Concéntrate en la jugada Es que de verdad, saque Ojo Se diría, eh A ChocoDate este Espérate Kiko Pusheamos Te la pongo, eh Vale Me la pasa en equipo, voy yo No soy un buen pase Lo siento, Kiko Está bien, está bien Me están... Me están matando equipo Vale Muchas gracias Bueno... De nada, aquí estamos Vamos, salimos Abuelo No hay nadie volando, Rostri, eh Ay, que pena Era buen fake Yo estoy atrás del todo, eh Vosotros ahí pedead Coño, que me vienen a matar otra vez Me han matado, efectivamente Ese es fan de DBDS Ya te lo digo Ah, no te lo busques, pero voy Tengo cero equipo, eh Tengo cero equipo, eh Apárate, por favor No me apárate, tío Equipo, salgo No hay nadie, no hay nadie La Latina me está poniendo nervioso ya, eh Vale, yo... Recollecto pequeños Os puedo dar uno, eh Ah, no, no puedo dar ninguno Por favor, estoy buscando Diecisiete añitos tengo yo Vale, ya tengo buste, equipo Vale, buenísima A ver si hago pinch ¿Sí? Ahí está Que bueno, hijo Os dejo pushear Estoy atrás Que pesado, hijo Deja de pegarme, toma, tonto Me la pasa, me la pasa Ah, estoy un poco... Un poco seco Vale, vale Yo tengo cero, pero... ¿Qué cero? Ahí yo llego No hay ángulo Ah, yo he chocado ¿Va el ataque de sobra? He trabajado Ahora tengo dos de nitro, eh Hola amigo Hostia Ha sirviado Ha sirviado Putada, casi le doy, tío Vale, vale Voy otra vez ¿Va el ataque? Si aparece oxido nitroso es mío Ahí está Te he matado a uno ¿No ha llegado? Sal Kiko, sal de puños Podemos salir, con calma Vale, pasa, pasa ¿Para mí el ataque? Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo solo Vale Ah, la toco Ah, la toco ¿Qué pasa? Tienes tiempo, tenes tiempo Han hecho triple commit En defensa de estos Se te das tío, Rodri Pues... Estoy contigo Ahí está Lo bloqueo Pues yo Habladme Ah Ya es Confío en el block He ido por boost Ha ido block, pero... Ah... Llego, llevo, llevo, llevo Ahora check Bueno Cero Puedo intentar ir yo Puedo intentar pushar esta A ver, open, alguien Open No No puedo, no puedo No puedo Vamos ganando, check Vamos, me han asesinado Bueno, ya Pero no podemos ampliar Ya, coño Es que... Que buena Voy otra Vale, vale Ya no te goceo Lo molesto, sigue Ya es, ya es Hay una ahí, Kiko Ya lo sé Buenísima Esa es Vamos, que buena, Kiko Como les estamos gustando Que Kiko está a tope, eh Hombre Hombre, que tenéis aquí a 3 Terren en la portería, eh Hombre Hombre Yo dinos algo Vale Yo dinos algo Vale Vale Kiko Oye Kiko Salgo con potencia ¿Potento? Con potencia Bueno, pues nada, eh Me han ganado la potencia Kiko, tienes que irte porque... ¿Puera ese? Tranqui, tranqui Si, no me han ganado como... Es que tranquilo estoy Nada, que he estado girado Para portería Y digo, estos gols Estos gols Claro, es que ya ahí... Me ha jodido Ahí ya... Me han sacado como el palo Para rematar No me de mierda el sac, eh La próxima vez que vaya otro Porque es que vamos La dejamos, la dejamos al turbo Le dejamos al turbo Está aquí con el turbo, eh Aviso ¡Hostias! Voy yo, voy yo, tranquilo, hijo No, no, mal Te he bumpeado No, no ¿Vas otra? ¡Que bueno! ¿Sabe Rotary? A chucha, Kiko A chucha ¿Me sirve? Casi no es otro No he llegado, no he llegado a doble Cuidado Vale, vale, vale Aguanto Te cayó el otro Te bumpeo Y ya, para afuera Para afuera, tú también ¿Voy otro ataque? Vale, dejo el boost de atrás Por si lo queréis vosotros Y voy a esa La rollo letal ¡Ay! Vale Rotary Te viene uno Pero se da ganas Por el día Vale, voy Te meto el otro Venga, para afuera Para el lobby Bueno, aquí quizás Que buena Calma Tengo diez Yo tengo doce Vale Vale Vamos a ir con calma No, no Cojo el boost Y ahora yo voy ¿Ya? ¿Me te has metado? Pesao, tío He metado el choco Puedes seguir por ahí Te ayudo, te ayudo 15 segundos de equipo, eh Voy otra Vamos con cabeza Vale, lo tengo ahí, ¿no? ¿Ya está allí? Sí Vale, adentro yo Vale, me ha pasado por arriba Se nos ha olvidado Menos mal Menos mal Se va adentro Vale, estoy con 30 atrás Buen boom, buen boom Me espero No le doy 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 La toco, la toco Bien trabajado, equipo Cuidado, cuidado Bien trabajado aún no, eh A tu casa, offline Cuidado, equipo Saque de AFK Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está That's what I'm looking for That's what I'm looking for